El micrófono Venga, el micrófono Tengo mal, lo tenemos con la serie, ¿no? Tengo mal el micrófono No... Pero pues oigo a todos os oigo Sí, sí Yo a México, ah, wey Casi que a una onda Vamos, a ver Sí, sí, voy a ver otra, wey Vamos por ahí Sí Tiene una estampa, ya no sé, ya he visto esta Está ahí El brother Está ahí Está ahí Como un estrenador de un tirón No, nada, nada, tío Tengo miedo los tirón, tío Lo siento, Lucy Sí Tranquil, ahora voy a portarlo Acabamos, sí Estén 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! con eso le vamos metiendo ya a la mecanica si porque ya no lo hemos dicho pero que yo tengo que para ya que saludo un hombre perdido ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues es clasificatoria, ¿no? Si hay aquí más gente que van a echarme tío Lo siento, papá, no tengo dinero para comprarme Es buen equipo Mi micro ahora mismo sufre El virus Un poco caliente No, dice, venga, venga, venga Pero, joder, pero yo estoy metiendo la energía La verdad es que tengo este coche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Yo soy el bro de bandas, bandas del hermano, y yo, por decir dios de, que es un episodio, es un poco genial. El otro. ¡Gracias! 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 ¡Y ya estamos aquí tarde de nuevo! Es como era de reservado. Eh... ¿Le habéis hecho retoques a los coches? No, en serio. Yo sí le he hecho algunos. Sí, me tengo que comprar un micro, lo tengo hecho una mierda. Yo soy el gobierno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! Vale, es bien, vale, es con otro, ¿no? ¡Vale, vale! Ahora que ya la voy a hacer Uy, lo he visto Ay, pero no pasa nada 10 minutos No sé por ahí quién habla así No, no, si puede que esté en una película o algo No, güey Este es Borrábica No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale, ya está, ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Escuchadrío! ¿Ustedes están bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Escucha! ¡Otodo! ¡Suscríbete! ¡Ay, ya me quedan aquí! ¡Hijos de puta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tcha que está echando körいたos y mezcl Organisation 고요 ¡Ay, ya me quedan aquí! ¡Ay! Ah rehabilito Y aquí ¡Me quedan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!